Ok amigos, estamos trabajando en un 2008 Scion XP, que es como cajita y con el Torx 30, quitamos el plastiquito este que va, lo aflojamos, lo quitamos, el código está ahí, 6 1 3 40, ok, entonces 6 1 3 40, vamos al carro, So, 6 1 3 40, buscar, seleccionar que es automotive, nos dice que que carro es, bla bla bla, Volvo, Toyota, vamos para abajo, porque es un Toyota más nuevo, Toyota, seleccionamos, ese es el corte, vamos a cortar, no está diciendo ahí, estos manuales no tienen como mi otra máquina, entonces, ahí está, cortó, le damos la vuelta, Otra vez, cortar, esta, este, como filmo dos, uno en español y otro en inglés, este ya lo había cortado, aquí tenemos la llave, ok, pero nada más para que se den cuenta, cuánto nos tardamos, venimos acá, aquí ya tengo el escáner listo, abrimos el switch, y, vemos aquí, tenemos Toyota, porque, como es una llave, combo, una llave de combinación remoto, y, este, control, tenemos que programar el control, están, están encendidos, comunicamos, nos está comunicando, y, entonces, nos va a decir que apretemos el, los dos botones, de abrir y cerrar, soltamos, y, ahí nos está diciendo que ya aceptó el control, exitoso, hacemos la llave, lo único que tenemos que hacer, es, volver a poner, o apretar, el, este, tornillito este, y cobrar nuestros 150 dólares, eh, cuánto dure, 5 minutos, 3, 40 y tantos, por eso también se enoja mi señora, lo único que nos va a decir que ya no se 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 va a decir que ya no se